Dile continuar Ok, ahí aparece un láser en la parte de abajo ¿Sí? Ajá Ok, vamos a nivelar Sí, ahorita les explico, por favor Es que estoy grabando Ahorita les explico, ahí voy Hay que estacionarlo Allá, allá, por favor Sí, por favor, hay que estacionarlo Y ahorita voy a explicarles Entonces, hay que ajustarlo Hasta que aparezca las tres flechitas ¿Cómo se ajusta? Ah, estos tres botones Si la burbuja está acá arriba Este se sube y este se baja para nivelarlo Entonces se ajusta igual por aquí para ajustar la pantallita Sí, todo igual Muy bien Primero se ajusta acá arriba Ajá Y luego ya en la pantalla Y aparece el láser Este láser es para que tú pongas la estación Uno se un destaca y le pones la E1 y estación ¿Sí? Muy bien Ok, dale continuar el botón F4 Ok, dale Vamos a formatearla Le das gestionar Es la 3 ¿También es F4? Enter, es el botón rojo Ajá Y vamos a, dice El 6 Formatear, es la 6 Enter Dale con el botón grande hacia abajo No, nada más el de a medias Ok, dale con el izquierdo Ok, dale con el izquierdo Botón grande Ajá, todos los trabajos Dale borrar F1 Este, continuar F4 Borrar, porque no se borraron F1 Aquí borrar F1 Borrar trabajos Ahí vas a, ahí vas a poner estación 1 Que es E1 E, es con los botones blancos E, es con los botones blancos y letras y números Allá Es el número 8 Pero abajo en F4 Quítaselo Y luego le das F2 Para borrar Ok, entonces ahora sí Dos veces al 8 Para que aparezca la E No, otra vez Dale F4 Para quitarle los números Y que aparezca F4 Ok, ahora sí 8 Dos veces No No Otra vez No sé que pase F4 Ahora sí, dale dos veces 8 Sí, igual Espérame un tontito Déjenme ver Sí, así como No, tienes Ahí está Ahí está, ok 1 Quítale el F4 1 Ahí está Enter O dale con el botón negro hacia abajo No, si no te da el botón negro Entonces Enter 1 Dale otra vez 1 Y Enter Ahí le vas a poner Las iniciales del operador El que va a usar el equipo A ver, otra vez No, no, no ¿Qué hiciste? Enter No, no Escape Skate Skate Otra vez Trabajos Operador Dale Enter Con el rojo Continuar Dale con el botón negro Para abajo O sea, abajo Ahí No deja No sé qué pasó ¿Qué le moviste? Espérame, espérame No le muevas Trabajo de modificados Es que le moviste Es algo que no era Enter Enter No Por ejemplo No séом No No sé qué no es No oados